Los débitos automáticos continúan generando polémica en el departamento de Tarija, fundamentalmente aquellos accionados por los gobiernos municipales. Es así que la gobernación toma algunas acciones. Esto tiene como finalidad también de que ya al haberse realizado débitos por parte de los municipios, tienen en sus cuentas montos considerables con los cuales se puede justamente realizar estos pagos y de una vez cumplir con los pendientes que son realizados por los municipios y así también pagar la contraparte que corresponde a la gobernación del departamento de Tarija. Dentro de este decreto también se tiene una finalidad con el objeto de realizar la transparencia institucional, que los gobiernos municipales pues realicen o informen sobre los usos realizados sobre estos recursos, esto con la finalidad pues de que cumplan el fin justamente objeto del presente decreto. Autoridades de la gobernación pretenden con esa normativa evitar más estos débitos. Las planillas pendientes de pago, que son los 38.7 millones, que era el primer cuadro, comparando con los débitos realizados, ahora sí de 63.8 millones de bolivianos, ahí tenemos el detalle municipio por municipio, esto quiere decir que los municipios nos han debitado casi 64 millones de bolivianos y tenemos planillas pendientes de pago presentadas por los propios municipios por 38.7 millones de bolivianos.